¿Qué es la primera escena? En la primera temporada, desde debajo del agua, en esta temporada empezamos con unas burbujas para a continuación dar paso a unos personajes completamente nuevos, a una historia completamente nueva y luego aparece ya Candela y nos reconecta con nuestro mundo previo. Pero es un lugar de volvamos a casa y ahora exploremos otros lugares y coloquemos la mirada en otros lugares. Es un lugar que tiene tantos atributos que sería una barbaridad no utilizarlos. No, y en la primera temporada exploramos gran parte de la isla porque además era lo de no nos centremos en un único lugar, entendemos mostrar todos esos enormes contrastes que tiene, pero no nos llegó una temporada para explorarla entera. Bueno, en realidad tampoco llegan dos, pero sí que es verdad que en la primera no sabían, digo, porque siempre hay huecos recobedores. Nos había quedado toda una zona por explorar, que era la zona de las playas, que se llama, aunque apenas hay playas, pero la zona de las playas que es donde está el parador, que es una zona muy impresionante. Y en esta segunda ya le entramos ahí a saco. Y respecto a Candela, a mí me gusta mucho esa sensación y que se da de, que te fijas, ella tiene libros en casa que ponen hierro, o sea, claramente se estuvo informando. Entre la primera y la segunda el personaje se fue informando y ahora tiene en muchos casos más información que los propios herreños, como cuando comenta la historia del alcalde que estuvo escondido durante ocho años en las montañas y que Braulio no tiene ni idea. Gracias.